Hola que tal amigos artistas, bienvenidos a otro video de dibujos a todo color. El día de hoy haremos algo diferente, esta será una nueva sección donde verán diferentes cosas como manualidades, ñatas, esculturas y mucho más, aparte de los dibujos que nunca faltarán. Espero les guste y comenzamos. Necesitaremos alambre del número 16 de amarre, alambre de amarre y una tenaza. Bueno, lo primero que haremos es cortar dos alambres de 60 centímetros. Estos alambres nos servirán para poder formar la cabeza de nuestra piñata. Ahora, haremos dos formas ovaladas, de esta manera. Al tener las dos, las apartaremos. Ahora cortaremos otro alambre de 45 centímetros. Haremos una forma circular. Esto nos servirá para poder unir las dos partes que tenemos. Y así formar la cabeza de nuestra piñata. Hacemos un pequeño gancho, de esta manera. Para poder unir las partes. Estos ganchitos siempre serán indispensables para poder unir cada una de las partes de nuestra piñata. Lo haremos así. Y presionaremos con la tenaza. De manera de que nos quede firme y esté bien unido. Tomaremos las dos partes y las uniremos a nuestro círculo de esta manera. Tienen que quedar centrados. Lo hacemos. Hacemos el otro. Cada una de las partes. Las unimos de esta manera. Presionando y haciéndolo así. Presionando con la tenaza. Hasta que quede sujeto a la parte que queremos unir. Dividimos una parte por la mitad. Y le hacemos otros ganchitos. Para poder unirlo. Y poder formar la cabeza. Nos quedaría de esta manera. Cortamos otro alambre de 80 centímetros. Y este lo pasaremos por todo alrededor de la cabeza. Lo haremos de esta manera. Metemos por un lado. Lo sacamos por el otro. Presionamos. Y le damos la vuelta. Y lo hacemos así. En todo alrededor. Nos quedaría de esta manera. Ya unido. Haremos un pequeño ganchito. Para poder formar. Esta. Para poder colgar la piñata. Haremos estas formas para el torso. Serán dos. Y las unimos a nuestra estructura. Y las unimos a la cabeza. Siempre con estos ganchitos. Y no solo presionas. Con el atenaza. Y tiene que quedar bien fijado. Cortamos de la mitad. Y hacemos otros ganchitos. Y tenemos de esta manera. cortamos otro alambre de 90 centímetros y esto nos servirá para poder hacer la cintura de nuestra piñata esto nos ayudará para más adelante poder poner el papel el periódico tendremos un de donde poder pegarlo de un extremo al otro extremo y lo hacemos igual como lo como cuando hicimos la cabeza haremos esta forma para poder formar para poder formar la base de nuestras las piernas de la piñata que será de esta manera igualmente con el ganchito y con la tenaza presionamos para poder tener todo de esta manera y hacemos otros ganchitos y la y las adherimos a nuestra piñata bueno este esta sería la primera parte él para poder hacer una piñata sería la base principal y sólo faltarían los brazos de igual manera lo hacemos de esta manera bueno este muchas gracias por ver por ver este vídeo espero te haya gustado no te olvides de suscribirte dejar tu like comentar y nos vemos en el próximo vídeo donde aprenderás a cómo forrar la piñata con papel periódico nos vemos hasta pronto gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!